Bebe un vaso de agua de jengibre al día para eliminar la grasa de tu abdomen y de tus muslos y disfruta del resto de sus beneficios Internet está repleto de dietas para quemar grasas, perder peso y tener un cuerpo 10. Tanto que resulta muy complicado distinguir entre las dietas que funcionan y las que solo nos harán perder el tiempo. Por ello, en el artículo de hoy te traemos un remedio natural realmente efectivo para eliminar las grasas acumuladas en tu abdomen, en tus caderas y en tus muslos, el agua de jengibre. Es difícil creer que un remedio natural elaborado únicamente a base de jengibre y agua pueda ser efectivo a la hora de quemar grasas, pero realmente funciona. Pero este es solo uno de los muchos beneficios que nos aporta el agua de jengibre. Como todos sabemos, el jengibre es un antiinflamatorio y antimicrobiótico natural y posee un alto contenido en antioxidantes. Antaño, los curanderos recetaban jengibre para todo, desde dolores de estómago hasta cáncer. Estos son los beneficios que te aportará beber agua de jengibre. 1 para las articulaciones. Al ser un antiinflamatorio natural, consumir agua de jengibre te ayudará a paliar el dolor de las articulaciones inflamadas o desgastadas. 2. Es el remedio perfecto para las personas con artritis. 2. Previene el cáncer y otros problemas causados por la inflamación. Muchos estudios aseguran que el jengibre es antioxidante y tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que te ayudará a prevenir el desarrollo del cáncer y evitar que siga propagándose. 3. Además, ya que ayuda a combatir la inflamación, también ayuda a prevenir problemas que se relacionan con ella tales como la diabetes, la osteoporosis y el síndrome metabólico. 3. Ayuda a proteger el corazón. El jengibre ayuda a mantener el colesterol a raya y a reducir la presión sanguínea alta, por lo que es un aliado perfecto para tu corazón. 4. Previene los signos de la edad. El jengibre es la solución más barata y natural para que tu piel siga reluciente y tersa. 5. Sus propiedades antioxidantes protegen las células de tu piel de los dañinos radicales libres. 5. Eliminar la grasa acumulada en tus caderas, muslos y abdomen. La inflamación es algo directamente relacionado con la acumulación de grasas en ciertas áreas del cuerpo. Las propiedades antiinflamatorias del jengibre reduce esa inflamación y, además, al ser un antioxidante, nos ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, facilitando así que liberes las grasas no deseadas de manera natural. 6. Por ello beber uno o dos vasos de agua de jengibre al día te ayudará a eliminar las grasas localizadas. 6. Para hacer esta bebida solo necesitarás. 7. Unos 13 trozos de jengibre 2 tazas de agua. Procedimiento. . Vierte las dos tazas de agua en una cacerola y añádele el jengibre cortado. . Hierve todo y déjalo enfriar a temperatura ambiente. . Échalo en una taza y listo. . Ya podrás disfrutar de todos sus beneficios. . Comparte este remedio tan fácil y efectivo con todos tus amigos. . 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